¿Cómo viro esto para acá? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches para todos los que se encuentran ahí. Yo en mi vida, nunca en la vida, en mi vida he tenido que hacer esto. Nunca en mi vida he tenido que hacer esto aquí. Aquí me encuentro en la unidad de operaciones Versailles. En Versailles, aquí me encuentro, caballero. Ojalá y esto lo compartan en el mundo entero. Ojalá y esto se vea en el mundo entero. Ojalá y esta situación que hoy se está creando aquí en mi familia, la compartan en todos los lugares, en todos los lugares del mundo entero. La injusticia que se está cometiendo hoy aquí en operaciones. Un oficial del DTI, a la cual se llama Oscar. Oscar, a la cual se llama Oscar, el cual se nombra Oscar, aquí está con tremenda mala forma, con tremenda injusticia, porque cogieron a mi hijo, un menor de 17 a 18 años de edad. 17 para 18 años que salió en la manifestación del 17 de marzo junto conmigo, con su padre. Junto con su padre salió en la manifestación y aquí lo están acusando, según ellos, de incitar a la violencia hacia el oficial del Minin, a la cual dicen ellos que tienen un video, a la cual dicen ellos que tienen un video, que sale mi hijo incitando, agrediendo al oficial del Minin, a la cual el oficial Oscar me dijo que me iba a enseñar el video, puesto de que cuando entró y volvió a salir, dice que el video no me lo puede enseñar porque la computadora está rota y que el teléfono, no sé, una excusa a la cual yo le estoy explicando a él, que cuál es el problema, pero que si él me dijo a mí que me iba a enseñar un video, dice ahora que ahora no me lo va a enseñar. Bueno, caballero, yo estoy en este momento aquí y le pido que yo nunca he hecho esto, yo realmente, primera vez en mi vida, pero es que me siento tan insultado con esta persona que vive y trabaja en esta institución, que créeme. Estoy abajo de la matica, estoy aquí. Entonces, estoy aquí, caballero, porque quisiera que esta justicia la compartiera en el mundo entero, que la compartieran todos los influencers, ultra, otahola, todo el mundo, todo el mundo a la cual yo no sé, porque es el único recurso que ahora mismo estoy viendo, porque esta gente te maltratan, te quieren sacar de paso para que tú, para ver cómo ellos te meten preso y cómo ellos te encierran aquí también. Una incitación, dicen ellos, que dicen ellos que es una incitación de mi hijo hacia el oficial del Minin, una incitación a la cual dicen ellos que tienen videos, que tienen grabaciones, pero no la enseñan. Entonces, el oficial Oscar, el oficial Oscar con tremenda mala forma, con tremenda mala educación, haciéndose que él no tiene que enseñarme nada, que ellos hacen lo que les dé la gana, que ellos son unos salvajes, que ellos no tienen que enseñarles ningún video, porque aquí a las personas que se van a profesar, no hace falta enseñarle video, no hace falta enseñarle... El oficial Oscar, oficial del DTI Oscar aquí en operaciones, el mayor del DTI aquí en operaciones. Y vuelvo y les repito, caballeros, estoy haciendo este envío porque ya me da lo mismo si ellos quieren recogerme a mí también, ya me da lo mismo si quieren meterme preso a mí también, ya me da lo mismo cualquier cosa, porque yo por mis hijos voy a dar la vida y voy a dar la sangre si es preciso, porque yo se lo estoy diciendo a ellos que me enseñen el video donde la cual ellos dicen que mi hijo sale en ese video incitando a la violencia. Caballeros, necesito que ustedes compartan esto en el mundo entero, que lo compartan en todos los lugares, en todos los rincones, para que ustedes vean una injusticia más que se está cometiendo en este país, una injusticia más que se está convirtiendo este gobierno, una injusticia más que este gobierno tiene a las familias, a las familias cubanas, a las familias cubanas las tienen con tremendo dolor de cabeza, con tremendo nervio, con tremendo... Y aquí estoy, caballeros, puestísimo. Si me van a recoger, que me recojan. Si ellos me van a meter preso, que me metan preso. Conmigo es patria y vida. Yo sí estuve en las manifestaciones del 11 de julio, en la del 17, en todo ha estado. Y en todo voy a seguir estando por mi familia y por mi gente, caballeros. Les estoy diciendo de corazón, ayúdenme a compartir esto en el mundo entero, para que un muchacho de 17 años no te dan explicaciones. No te dan explicaciones por qué lo detienen. No te dicen nada. Quieren que tú firmes papel de detención. Como él es un menor de edad, quieren que uno firme papel de detención, a la cual yo no he firmado nada, ningún tipo de papel, ningún tipo de detención, ningún tipo de nada, ni voy a firmar nada. A la cual... Yo no estoy en el medio. Vamos a estar tranquila, me favor. Yo no estoy en el medio. Yo no estoy en el medio. Mira cómo por ahí se puede pasar. Yo no estoy en el medio. A la cual... A la cual... Yo no estoy hablando aquí, yo no estoy hablando allí. A la cual... Estamos super, pero super... Cajallero, se me cayó esto aquí, no sé. Usted sabe que yo no... Soy muy bueno para estas cosas aquí de internet y nada de eso. Estas cosas yo no tengo... No soy muy inteligente para estas cosas de internet. No soy muy inteligente, no soy muy pillo para estas cosas. Por eso te digo, si se cae la conexión y pasa algo en la conexión ahí, porque no sé, porque yo soy bruto para todas estas cosas de conexión y eso. Ahora mismo, y más con el insulto que tengo ahora mismo, caballero. Ahora mismo yo tengo un insulto, que estoy... Que estoy super insultado, estoy super... Que no van una... Es una falta de respeto de tener una persona menor de edad sin decirte nada. Decirte que hay un video, que te lo van a enseñar y no te enseñan el video, no te enseñan nada. No... No te dicen por qué la detención, no te dicen nada. Nada más que porque lo van a detener y porque lo tienen que detener. Porque incitó al oficial de Minin en la manifestación. Oye, no es fácil esto, oíste. No es fácil esta situación que estamos pasando ahora mismo, caballero. Una situación difícil, una situación ahora mismo con un menor de edad de 17 años. Un menor de edad de 17 años. Mi 17 años lo que tiene. Pa' tú tenerlo encerrado, por gusto. Porque dicen ustedes... Dicen ustedes que incitó al oficial de Minin en la manifestación el día 17. Ahí estuvo todo el mundo, ahí estuve yo, ahí estuvo todo el mundo. Y... No entiendo, no entiendo, no entiendo cuál es el problema, cuál es el problema que ellos están diciendo. Que es una incitación, no entiendo que es una falta de respeto. Pero que están diciendo que tienen un video a la cual te dicen que te lo van a enseñar y no te lo enseñan. No te enseñan el video. El oficial o el mayor del DTI, Oscar, me dijo, no, ahora mismo te voy a bajar el video para que tú lo veas. A lo mejor no es tu hijo y lo soltamos. Según Oscar, cuando subió y bajó, cambió de idea. Dicen que no me pueden enseñar el video. Dicen que ellos no pueden... Que ellos no tienen que enseñarme nada para meterle a una gente presa. Que ellos metenle a la gente presa. Y ya que yo es lo que tengo que contratar a un abogado. Hasta que el proceso ande. Pero que lo que es esto, caballeros. Pero que lo que es esta locura. Pero que es esta locura. Que está pasando aquí. Aquí estoy enseñando esto en el mundo entero. Para que ustedes vean, no para nada, caballeros. Una injusticia más de este gobierno. Una injusticia más. Una injusticia más. Una injusticia más. Y todo es muela. Y todo es oponente a su forma de ellos. Y todo es como ellos dicen. Y todo es a favor de ellos. No entiendo esto. No entiendo de verdad. No entiendo de verdad. No entiendo de verdad. Y estoy haciendo esta directa. Para tener testigos. De una prueba más, caballeros. Que todo el mundo tenga testigos. De una prueba más. De la situación que se vive en este país. Con esta gente. Esta gente andan a lo loco. De verdad. A lo loco. De verdad. A lo loco. 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 A lo loco. De verdad. Andan esta gente. Sin darte explicaciones de nada. Sin darte motivo de nada. Sin decirte nada. Si el oficial Oscar. El mayor Oscar. Del DTI. Dice que tiene una grabación. De mi hijo. Incitando a la violencia. El 17 de marzo. Y no sacó el video. No sacó el video. Un video. Que le dije. Tiene que demostrarme la prueba. Para tú detener a mi hijo. Y dice ellos. Que ellos no tienen que demostrar nada. Que ellos no tienen que demostrar pruebas. Que ellos no tienen que demostrar nada. Que ellos cuando quieren meter a una gente presa. Lo meten preso y ya. Pero que cosa es esto caballero. Pero y esta locura caballero. De esta gente. De este gobierno caballero. Caballero. Pero esta locura. Caballero. Esta gente son unos locos. Esta gente son una dictadura tremenda. Esta gente son un gobierno loco. Esta gente tan loco. Y tú el que tú le hablas. Nadie te explica. Nadie está ahí. Y todo el mundo ve. A su forma que entiende. Y a su forma. Y a su forma. Todo el mundo ve las cosas. Aquí nadie. Aquí nadie ve las cosas diferentes. Aquí todo el mundo hace. Y dice que es lo mismo. Es increíble esto caballero. La situación en el detallero. Por favor caballero. Que aquí me encuentro. En operaciones. Aquí me encuentro en operaciones. Puerta para qué? Ahora que yo voy a hacerla allí. Mijo porque aquí no te lo van a dejar ver. Vamos a ver si buscamos un abogado. Pero abogado para qué? Que mañana mismo puede venir el abogado. Pero ellos me tienen que demostrar. Me enseñar el video. Ellos no me tienen que hablar de abogado. Porque yo no tengo que contratar un abogado por dito. Pero por qué yo tengo que contratar un abogado? Si ellos no me demuestran pruebas de delito. Adrúbal. Con la prueba que yo tengo. Yo voy a contratar un abogado. Hermano. Abre el caso. Caballero. Le pido de corazón que compartan esto. No, yo sí no quiero ni vivir de redes. Ni hacerme viral. Ni hacerme nada de eso. Yo lo único que quiero es que el mundo vea una prueba más de una injusticia más que está cometiendo este gobierno. Una injusticia más que estamos cometiendo, que se está cometiendo. Y con un menor de edad. Con un menor de edad. Una injusticia más. Está bien que sea mayor de edad, pero ¿dónde está la prueba? Que sea mayor de edad. Pero ¿dónde está la prueba? Va, ¿dónde está la prueba que tú me vas a demostrar a mí? Que tú me dices a mí que tú el oficial, el mayor Oscar. Me dijo que tenía una prueba de un video. Donde salía Cristian, mi hijo. Cristian O'Mauri Quindelán Mora. Mi hijo. Se llama así. Cristian O'Mauri Quindelán Mora. 18 años. 17 para 18 años. Todavía no lo ha cumplido. 17 que va a cumplir 18 años. Y esta gente. Tienen un niño preso. Dicen ellos que ya no es mayor de edad. Que ya no es menor de edad. Por gusto. Sin razón. Esta gente me tienen a mí, caballero, ostinado. Estos dictadores. Esta dictadura me tienen ostinado. Ya si quieren que me metan preso. Si quieren que hagan conmigo lo que quieran. Porque me tienen ostinado. Ostinado, ostinado, ostinado. Este gobierno. Patria y vida todos los días del mundo. Patria y vida todos los días del mundo. Un gobierno asesino. Un gobierno descarado. Un gobierno incapaz. Tú no haces nada allá adentro con tu hijo. Ya me tienen ya, cabrón. Y toda una explicación falsa. Toda una explicación falsa. Falsa. Toda una explicación falsa. No te cierres que tú no haces nada allá adentro. Oye, que me metan donde quieran. Que me metan donde quieran. Que me metan donde quieran. Y por mi derecho y por mis hijos voy a ganar la vida. Por mis hijos la doy. Doy la vida por mis hijos. Me toca la pinga. La doy. Por mis hijos doy la vida. Olvídate de eso. La vida la voy a dar por mis hijos. El mayor Oscar. El mayor Oscar. Lo vuelvo y le repito, caballero. Aquí en el DT en operaciones. El mayor Oscar con tremenda mala forma. Faltándole respeto a mi mamá. Faltándole respeto a mi mamá. Diciéndole un poco de cosas. Que se calle la boca. Que yo contigo no quiero hablar. Que tú no tienes nada que hablar conmigo. Con tremenda mala educación. Porque yo se siente en dueño. Y rey. Ellos se sienten intocables. Ellos se sienten intocables. Ellos se sienten que son unos demonios. Y ya no tenemos nada que hablar. Y mira la hora que es. Y ya yo me voy para mi oficina. Y le estoy diciendo al oficial. El oficial. Usted. Me dijo a mí. Que me iba a enseñar los videos. Usted me dijo a mí. Que me iba a enseñar el video. Donde salía. Mi hijo. En una manifestación. Incitando a la violencia. Y el oficial entró. Y cuando sale. Dice el oficial. Que no me tiene que enseñar nada. Que para meter preso a una gente. Ellos no tienen que enseñar absolutamente nada. Que ellos lo meten en preso. Y ya. ¿Ustedes están viendo esto caballero? Esto es una cosa loca. Esto es algo increíble. Esto es algo que te come la sangre por dentro. Porque son tan de carajo. Son tan bajos. Son tan delincuentes. Que te dicen. Que te dicen las cosas a la cara. Así ya. Como ellos saben que no les va a pasar nada. Que ellos son unos reyes. Ahora mismo. Te dicen a la cara. Que no. Yo no tengo que enseñarte pruebas de nada. Yo no tengo que enseñarte nada. Una cosa que le dije. Compadre. Lo primero que tiene que tener un hombre. Es no faltarle a su palabra. Lo primero que tiene que tener. Así a la hija. La hija en su cara. Lo primero que tiene que tener un hombre. Es no faltarle a su palabra. El hombre que le falta a su palabra. Le está faltando. A toda su vida entera. Es un hombre que no vale nada hermano. ¿Qué me dijo a mí? Usted me dijo a mí. Usted me dijo a mí. Bueno caballero. Por ahí vienen a detenerme. A Drúbal por favor mijo. Ahí vienen a detenerme. Aquí ahora. Los dejo. A Drúbal. Porque estamos aquí. Tú no haces nada con tu hijo. Y tú te lo doy ahí adentro mijo. Sí, 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 sí. Te lo pido mijo. Caballero. Viene un oficial por aquí. A Drúbal. Tú no sabes lo que él viene. Un oficial aquí que viene. No sé. Me está llamando. Un oficial. No sé para qué. Buenas noches. Buenas noches. Yo estoy aquí en un envío. Yo estoy en un envío. En fin hermano. ¿Qué es lo que tú estás expresando? Sí, sí, sí hermano. ¿Cómo lo voy a expresar? Si el mayor Oscar me dijo a mí que me iba a demostrar una grabación donde salía mi hijo. Y el oficial Oscar entró y salió y me dijo que ya no me iba a demostrar nada. Ah, pero no me grabas a mí. ¿Por qué tú me grabas? Hermano, yo tengo que grabar mi seguridad, hermano. Ah, pero a mí no. Yo estoy en un envío. ¿Y usted para qué me llama? Ya, para... ¿Tú estás incómodo, compadre? ¿Cómo no voy a estar? Si su hijo estuviese detenido. No, pero a mí no tiene la cuenta. No, yo no le estoy hablando a usted. Pero a mí no me habla así. Si su hijo no tiene ese detenido. A mí no me habla así. Pero que sea, yo le voy a hacer... A Drúbal, déjame hablar. A Drúbal, déjame hablar. Cállate. Mija, está detrás. Yo tengo los nervios alterados, cállate. Yo también lo tengo alterado. Mija, ponte para allí. Yo también lo tengo alterado. Sí, yo estoy en un envío aquí. Yo estoy en un envío ahora mismo aquí, hermano. Yo estoy en un envío aquí con el mundo entero. Yo estoy en un envío aquí ahora mismo con el mundo entero. Porque es una justicia lo que se está cometiendo. Es una injusticia. Porque si usted me dice a mí, usted me enseña el video donde está la prueba, donde mi hijo sale en una violencia, incitando a la violencia. Donde le desmiente lo que él está diciendo. El oficial me dijo a mí que me iba a enseñar un video y no me ha enseñado nada. Y me dijo que para meter preso a la gente no tienen nada que enseñarme. Ya, silencio. Mire, compañero, lo va a tener ahí. No, yo no voy a filmar nada. A Drúbal, no firme nada. No, yo tengo un envío aquí. Yo no estoy filmando, yo tengo un envío. Mira, Drúbal, por favor. Acuérdate que yo te estoy diciendo... Yo estoy en un envío. A Drúbal, pinga. Yo estoy en un envío aquí. A Drúbal, te voy a romper el teléfono. Acuérdate, mírame. Acuérdate. Ay, suéltame. Mira. Suéltame. Mira, mira, vete. 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 Vete de eso. A mí nadie me va a quitar ningún teléfono. Aquí todo es un envío. En envío estoy aquí con el mundo entero. Diciendo que me van a quitar el teléfono. Que me van a quitar el teléfono que me van a hacer que me van a atornar. Olvídate de eso. Yo es por Gustavo aquí. Yo es por Gustavo aquí con mi caballero. Se cae la conexión. No sé por qué me tumban la conexión. No sé por qué se cae esta mierda. Pero yo lo sigo poniendo. Olvídate de eso. Me van a tener que... No sé. Dicen ellos que van a quitar el teléfono. Yo aquí no me van a quitar nada. Nada me van a quitar aquí. Olvídate de eso. Es por Gustavo. ¿Cómo van a tener una gente detenida? No te van a decir que es lo que es. No te van a decir nada. ¿Qué? ¿Qué le pasa a ellos? Que tienen pruebas. Que tienen videos. No te enseñan nada. No te enseñan pruebas. No te enseñan videos. No te enseñan nada. Y nada más que queriendo te echar miedo. Nada más que hacérselo el pase. Conmigo es por Gustavo. Es por Gustavo conmigo. Vienes eso. Conmigo es por Gustavo. Caballero. Compartan esto por donde quieras. Compartan en el mundo entero. En el mundo entero compartan esto. Para que todo el mundo vea. En el mundo entero vean lo que se está pasando aquí. En el mundo entero vean lo que se está pasando aquí. Compartan esto en el mundo entero. En el mundo entero compartanlo. Compartan en el mundo entero. Mirate eso. En el mundo entero que lo compartan. El mayor Oscar. El mayor Oscar me dijo que me iba a mostrar una prueba. De un video. Y el mayor Oscar dice que ahora no tiene que mostrar nada. Oye, está bueno. Ya déjame tranquilo. Mija. Déjame tranquilo. Mírame. Adrúbal. No te voy a dejar ningún tranquilo. Porque tú no haces nada. Metiéndote preso ahí adentro. Que me metan preso. Que me metan preso. Que hagan su papel. Aquí afuera. Que tú tienes que luchar para sacarlo. Que hagan su papel. Aquí caballero. En el mundo entero. Caballero. Date tranquila. De momento no hable más conmigo. No hable más conmigo. Porque tú te da la gana y no oye a uno. Caballero. Pues sí. Esto conmigo es por gusto. Caballero. Conmigo es patria y vida. Conmigo es ya es por gusto. Oyeron. Me declaro ya original. Es patria y vida bajo el gobierno. O el comunismo. Es una dictadura. Conmigo es muy fuerte. Olvídate de eso. Es por gusto. Es por gusto. Es por gusto. ¿Qué vas a hacer? Es por gusto. Caballero. Ahora dicen ellos que hay que esperar. Que hay que contratar a un abogado. Haciéndoselo del miedo. Haciéndoselo por gusto. Conmigo es por gusto. Conmigo es por gusto. Olvídense de eso. Conmigo es por Gustavo. Mira niño. Móntate en un carro y vete. Por favor. Yo no me voy en ningún carro. Yo me voy a pie. Conmigo es por Gustavo. Haciéndoselo de ser miedo. Que vas a quitar el teléfono. El teléfono pinga. Vas a quitar. Vas a quitar el teléfono. Vas a quitar el teléfono. Es mayor loca, caballero. Es mayor loca. Aquí de operaciones. Desde el palacete. El oficial del DTI. El IES. Me está echando mentira. Me dijo a mí. Coño, compadre. Tranquilo. Que eso es rápido. En el palacete. Eso es una cosita que se está investigando. Y vinimos para aquí para operaciones. En operaciones. El oficial me dice a mí. Que. Me van a mostrar un video. Donde sale mi hijo. En la manifestación. Incitando y agrediendo. A un oficial del Minin. Le digo. Coño, ya está bien, compadre. Vamos a ver. Difícil. Porque yo estuve en la manifestación. Y mi hijo estaba al lado de mí. Le estoy diciendo así. Difícil. Porque mi hijo estaba. Yo estuve en la manifestación. Y mi hijo. Estaba. Al lado de mí. Y mi hijo estaba al lado de mí. Dicen ellos. Ah, no. Yo te voy a mostrar el video. A la cual el mayor loco le entra. Y sale. Con unos papeles. Para que yo lo firme. Y le digo. Que tú me estás dando a mí. Para que firmar. No la detención de tu hijo. La detención de qué. No para que completen un abogado. Un abogado para qué. Yo no tengo nada que firmar. Pura. ¿Dónde está el video? Que tú me debías mostrar. No, yo no tengo que meter preso. Aquí no hace falta mostrar video a nadie. Así con esa guapería. Le digo. Compadre. Usted de momento me está hablando así. Porque usted tiene ese uniforme. Pero una. Le voy a decir algo. El hombre tiene palabras. Porque cuando un hombre. Da una palabra. Y no la cumple. Deja de ser el hombre. Cualquiera. En un momento determinado. Cualquiera podemos equivocarnos. Cualquiera podemos echar una mentira. Cualquiera podemos. Para salvarnos. Pero esto no es una cosa de salvación. Llámalo tú. Esto no es una cosa de salvación. Esto no es una cosa de salvación. Esto es una cosa. Que yo le estoy diciendo a él. Hermano. Esto es una cosa. La cual usted me dio a mí. Me dio su palabra. Usted de momento. Le está faltando su palabra. Usted me dijo a mí. Que usted me iba a enseñar un video. Como yo sé. Que mi hijo. Está detenido. Por un video. Dicen ellos. Que ellos no tienen que mostrarle nada a nadie. Que ellos para meter gente. A la gente presa. No tienen que mostrarle nada a nadie. Y le dije bien claro. Te voy a montar una directa. Te voy a montar una directa. Para que el mundo entero lo vea. No. A mí no me importa eso. Y le estoy tratando a mi mamá. Oye señora. Yo no tengo nada que hablar con usted. De momento conmigo. No tengo nada que hablar más nada. El oficial de Minin. El mayor. ¿Cómo se llama? El mayor ese Oscar. ¿No? Oscar. No le pude coger su apellido. Porque no lo dan. Ya no lo dan. Ya no dan apellido. Ya no dan nada. Ya nada más que te dan el nombre. Tienen un miedo terrible. Terrible. No. Yo tengo que salir de ahí. Porque a Druga lo van a meter preso junto con el hijo. Tienen un miedo terrible. Ya no quieren dar los apellidos. Nada más que te dicen el nombre. No lo van a soltar. Nada más que te dicen el nombre. Entonces caballeros. Yo le estoy pidiendo a ustedes ahí. No enseñó nada. Que enseñen esta injusticia en el mundo entero. Porque ellos saben que no tienen ningún video. En el mundo entero. Enseñen esta situación que está pasando en Santiago de Cuba. Ya nosotros estamos casi en la casa. En Santiago de Cuba. En operaciones. Santiago de Cuba. Por la protesta del 17. Una protesta que yo estuve. Dale, va para Colón. Una protesta que estuve yo ahí. Una protesta que estuve yo con mi hijo que estuvo ahí al lado de mí. Protestando por hambre, por comida, por agua, por corriente. Por todo el descaro que tienen esta gente en este país. Una protesta por el descaro que tienen esta gente en este país. Un descaro tremendo. Un descaro que ellos se creen. Son unos asesinos. Que se creen que son unos que tienen el valor. Que tienen el valor. No tienen valor nada. Ellos los que se esconden hasta del traje. No tienen ningún valor. Uno hace una directa con cosas concretas. Por favor, cállate la boca. Déjame tranquilo, mija. Mija, mire. Qué barbaridad, mija. Tú no hagas nada ahora repitiendo y repitiendo. Ya lo dijiste. Mija. Mija. Y ya. Mija. Mija, estate tranquila. No tengo que subir nada porque yo estoy aquí en un en vivo. Yo estoy aquí en un en vivo. Aquí yo estoy en vivo con el mundo entero. Para que el mundo entero vea lo que está pasando. Y no porque yo quiera, pues, decir. Ni hacer ni famoso ni nada. Es para que vean todo lo que se está cometiendo aquí en este país. En esta dictadura. En esta dictadura. Ahora salen los monos. No, que tú estás grabando ahí. Sí, estoy grabando y bien. En un en vivo y bien. Estoy grabando en un en vivo y bien. ¿Y qué pasó? ¿Y qué van a quitar el teléfono? ¿Qué teléfono van a quitar de qué? ¿Qué teléfono van a quitar de qué? Conmigo por Gustavo. Y ellos lo saben. Y mañana vengo para acá con Gustavo. Y mañana les voy a montar el bafle. Me voy a poner de carajo. Me van a tener que meter preso. Me van a tener que meter preso. Porque esta gente son unos descarados. Unos sinvergüenza. Uno. Mira. Ustedes tienen tantas cosas malas. Estos hijueputas. Que ya no se sabe ni cómo calificarlo. Ya no se sabe ni cómo calificar estos salados. Desgraciados. Epinga estos. Ya no se sabe cómo calificar estos cingados. Hueputas. Malditos estos caballeros. Cojones. Que mira que se lo estoy diciendo. Y incluso. Le estuve hasta hablando amablemente. Diciéndole a ese tipo. Coño. Compadre. Pero si tú no me acabas de decir. Que tú me vas a enseñar ahora mismo. Un video men. ¿Cómo tú vas a venir con unos papeles. Para que yo lo firme. Con unos papeles. Para que yo lo firme. Diciéndome. Que firme la detención de mi hijo. Que firme la detención de mi hijo. Porque a ellos le da la gana. Y le estoy diciendo. Hermano. Pero ¿dónde está la prueba. Que tú me dijiste a mí. Caballero. Discúlpeme. Si me veo repetitivo. En las mismas cosas. Y diciendo lo mismo. Es que tengo tantos insultos. Que ahora mismo no tengo palabras. Que sacar de mi cabeza. Por el insulto que tengo. Tengo tantos insultos. Porque esta gente. Son unos faltas de respeto. Esta gente. Son unos cingados. Descarados. Y se lo dije. A el mayor de ese. Si tú no me enseñas. La prueba del video. Te voy a montar el bafle. Te voy a montar el bafle. Te voy a hacer una directa. Y él pensó que era mentira. Haz lo que tú quieras. Ahí está. Víte. Ahí para yo. Dame el teléfono. Dale. Móntate. 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 Móntate.